¿Qué es el boxeo en nuestra ciudad? Mario va a ser un poquito más explicativo con quiénes son los que pelean, la verdad que hay muy buen nivel de boxeo y bueno, esto también habla de la proyección también anual que vamos a trabajar nosotros con Mario en el Espacio Mónaco que ya creo que se ha establecido como un clásico del boxeo Carlos Paciense y bueno, como siempre lo digo, con la historia que tiene nuestra ciudad dentro del boxeo también. Vamos a cumplir el sábado que viene la décima velada del Hotel Mónaco que como decía Seba ya se ha convertido en un clásico de Córdoba. De hecho que hemos estado hablando con los hermanos Metroyan que son un poco los impulsores de todo este proyecto y tenemos ganas de hacer de acá a fin de año dos o barra tres peleas más. Eso hace de que nosotros, nuestra empresa, juntamente con DirecTV, yo presenté un proyecto a DirecTV en noviembre del año pasado y lo aprobaron ahora en enero de DirecTV Latinoamérica para que en Córdoba provincia se hagan 12 de las 16 veladas que nosotros tenemos por contrato anuales. Si a eso le agregas que el contrato nuevo por tres años por ahí nos vamos a ver la cara un montón de veces. El agradecimiento a la Secretaría de Turismo y Deporte, al señor Intendente porque sabemos que le gusta el boxeo y que nos acompaña en todas las veladas. Al Hotel Mónaco que sin ese espacio maravilloso, que así se llama, espacio Mónaco, no estaríamos, no podríamos realizar un evento de la magnitud que lo hacemos. Y bueno, lo que decía Seba es que vamos a ser seguramente la mejor velada que hemos programado en el papel desde que hicimos para poder festejar las 10 veladas. Van a pelear, a mi entender, tres de los cinco o seis mejores peleadores del país o de Sudamérica, como es Roldán, el Niato Roldán, Hugo Roldán, invicto, en 17 peleas, santiagueño, por un boxeador que ya peleó acá en el Hotel Mónaco, que es el staff nuestro, que se llama Emiliano Lacobrita Domínguez, un filo de Cuti Barrera, y Cuti Barrera es el mismísimo director técnico de toda su carrera de Lucas Matisse. Después va a pelear la revelación del año, que se llama Fabricio Bea, un peleador que tiene 21 años, que es de Villa Mercedes San Luis, y que son esos peleadores que sale uno de vez en cuando. Hace muchos años que nos salía un pegador tan fulminante como este, tiene 15 peleas, 15 nocaos, invicto, y ya no tiene más rivales prácticamente en el país. Después va a pelear Matías Lacobrita Rueda, que ustedes lo vieron acá, porque ya peleó y ganó por nocao, el día que se cayó se levantó y ganó por nocao, que es un peleador que también tiene 32 peleas ganadas, con 29 nocaos, y de pasar esta pelea dura que tiene acá con Orozco, seguramente que a corto plazo vamos a tener una eliminatoria mundial. Va a pelear Peralta, un chico que estamos viendo, y creemos que tiene un montón de condiciones que da aquí de Carlos Paz, pero bueno, las tiene que demostrar también arriba del ring. Estamos muy conformes con las dos peladas que hizo, las dos peleas que hizo, y seguramente que no va a ser la excepción en esta, a pesar de que pelea con un chico que es buen peleador, estuvo en la selección amateur, es de Jujuy, y bueno, para traerlo de Jujuy un técnico hasta acá de Utar, seguramente que algo tiene, ¿no? Yo no lo conozco, sé que estuvo en la selección nacional, pero no lo conozco. Y el resto son dos peleas complementarias, en una pelea un chico que se llama Silvio Arano, que no es nada mío, pero que va a pelear con un chico que tenemos firmado, que se llama Maika Stavela, que es de Villa María. O sea, es una velada que me parece a mí que, de los papeles, es la mejor que hemos podido armar. ¿Las entradas cómo se pueden conseguir, Mario? Las entradas se ponen a la venta hoy, a partir de las 16 horas, en el Espacio Mónaco, en las boleterías. Tienen un costo, como el otro día, costo de 400 pesos la platea y 500 pesos el RIN 6. Y, bueno, la platea es sin numerar. Y después mañana, a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, de las 16 horas hasta las 21, y el día sábado, ininterrumpidamente, hasta la hora de la pelea. ¿Recordemos el día y el horario de la pelea? Es el sábado próximo, el sábado 15, va a comenzar a las 21 y 30, y la televisión comienza en vivo para toda Latinoamérica a las 23.